bueno hola a todos les habla fedeternity este es un nuevo en esta ocasión les mostraré un nuevo video tutorial de como configurar una red para tener una conexión a internet lo primero que deben hacer es ir a inicio en conectar a le dan a mostrar todas las conexiones bueno aquí supuestamente tendrán lo que dice LAN o internet de alta velocidad sola en mi caso tengo SPI porque yo solo tengo configurada pero eso no le presten atención lo que deben hacer es crear una conexión nueva le dan asistente al siguiente configurar a internet le dan establecer una conexión manualmente siguiente y acá le ponen conectarse a una conexión de banda H con el sistema de número de usuario y contraseña le dan siguiente y acá yo le pondré indio para entrar para una referencia acá le pedía el nombre de usuario en mi caso mi teléfono a favor SPI y le dan la contraseña esto está de decisión suya la contraseña bueno aquí le darán el siguiente y ya estará creada la descripción le ponen agregar mis criterios eso se nota la condición y desaparece un cartón que dice conectarse a indio en mi caso es vamos a conectar y listo me dice que indio está conectado y como podemos ver ya podemos navegar en google para ver todas nuestras páginas preferidas bueno espero que les haya servido este tutorial y lo hayan disfrutado y eso se nota para que les haya servido este tutorial y eso se nota y eso es lo que nos va a dar